Entonces, ¿qué tiene para pasar? Ya. Las anoté. ¡Ca-cha-cha! Oye, pa' los que tiran por dos pesos, pa' todos esos que querían al donce de los dos miles de regreso. Ya no hago tiraderas porque no las necesito. Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito. Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap, insisto, es más. Pregúntale a tu rapper favorito. Por el mejor rapero, fiero perro de esta tierra. Se can el perro de todas esas perras. Y del otro que pita porque es miembro de la banda. Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda. Hello, Kung Fu Panda. Te saluda Scooby-Doo. El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew. So you know how we do, ten tu plata carnalito. Acá eso vale gaber, le perrieres de morrito. Y claro, todos en su rancho son gallos. Pero gallo que ve y se les para en su tierra. Y aparte les canta, resulta más gallo. Calma, guacamayo, yo no te voy a matar. ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente, Bocón. Todos conocemos gente. A ti te conocemos y tú no eres delincuente. Siente armar. Entonces, vengame a buscar. Porque yo no tengo tiempo de él te tiro pa' sonar. Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte. Y yo ando na' más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte. Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Tengo un par de balas que quisiera conocerte. Y yo ando na' más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte. Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación, no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas, loca, por lo que te toca Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar, pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia, firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Bailo, Pablo, blow, no canto de cuando jalo Pero todos somos malos, che viejillo, caga palo Alo Sodoma y Gomorra, mejores que corra Pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra, con calma cotorra Pregunte a su morra, ¿de quién es groupie hater? Hey, tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta, llama más fuerte Esta es del maestro Alex, con el DJ que menos habla Y más produce en México DJ Maxo, en tu cara, Guadalajara Ve y pregúntame que trefe A mí no me hizo una disquera, ni un puto cheque Hasta la fecha, soy mi propio jefe El boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Y me vas a tu cuarto sin cenar